¡Suscríbete al canal! O para, bueno, cuando vamos a la playa, llevarla, hacer unos mates, sino para tener todo organizado en casa. Miren, no se lo pierdan, es muy fácil de hacer, vamos a necesitar cartón de un milímetro. Si no tienen este cartón grip, pueden usar el cartón que tengan en casa. También vamos a usar tela, cola de carpintero, tijera, regla, ¿sí? Y un palito, más o menos unos 20 centímetros del palo de escoba, bueno, un pedacito de ese palo. Así que espero que se animen, es súper económico y lo van a poder hacer todas porque es muy fácil. Ahora, también acordate del grupo de WhatsApp, es muy importante porque, bueno, de esa manera nos vamos a comunicar, ¿sí? Si vos tenés alguna duda sobre alguna técnica, algún material, sustituir algún material, me mandas un mensajito y yo te contesto. El grupo de WhatsApp va a estar abierto los días jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 13 horas, perdón, de 15 horas a 17 horas, ¿sí? Es un ratito a la mañana, un ratito a la tarde, para que vos te puedas sacar las dudas. Así que cualquier cosa, ahí estoy. Y bueno, ahora sí, vamos a ir a la intro y vamos a comenzar con el trabajo. No te olvides del grupo de Facebook, también es importante porque de esa manera vos podés subir tu foto de tu trabajo, de lo que hiciste y yo lo puedo mostrar en el canal. Así que te invito a participar, siempre tienen que estar relacionado con el último video que yo haya subido en el canal, ¿sí? Como en este caso va a ser la materia, bueno, yo te invito a que la hagas y me muestras cómo te salió con una foto. Después yo la publicaré en el canal. Ahora, sin decir más, vamos a comenzar con el trabajo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, para este trabajo vamos a necesitar cartón, cola de carpintero, tela, cinta de pintor, cúter, también tijera, un palo de escoba, 20 centímetros vamos a necesitar, y un acrílico color marrón y por supuesto un pincel para pintar el palito, el pincel que tengan en casa. Miren, esta canasta va a medir 18 centímetros por 21, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo, no voy a recortar por partes, sino lo que voy a hacer es una tira de cartón que en total va a tener que tener 82 centímetros. La suma de los lados va a dar 78 centímetros, pero le vamos a agregar un par de centímetros para que al cruzar nosotros y cerrarlo nos quede bien, ¿sí? Por eso le agregamos más o menos a 78 centímetros, a 82 centímetros. Entonces, el largo total con las manijitas y el palo, el largo total va a ser de 33 centímetros, ¿sí? Pero la canasta va a tener 18 centímetros de alto. Entonces, acá tenemos un pequeño machetito para que ver las medidas. Estas planchas de cartón las pueden conseguir en las librerías o en las papeleras. Son muy económicas. En peso argentino están 120, en algunos lugares 100, bueno, más o menos alrededor de ese precio. Y lo que nos va a hacer es rendirnos bastante, hasta nos va a sobrar para hacer otro trabajo. En este caso pueden utilizar también alguna caja que pidan en almacén, solo que van a tener que reunir, digamos, el largo que necesitamos, que es de 82 centímetros. Bueno, ahora lo que estoy haciendo va a ser medir, porque vamos a cortar esta franja de cartón que va a medir 82 centímetros por 18, que es 18 centímetros, que es 18 centímetros el ancho. Acá lo que estoy haciendo es midiendo las partes. Como les dije, no vamos a cortar por separado, sino que vamos a cortar esta franja de cartón y vamos a dividirla. En primera instancia vamos a medir 21 centímetros, luego 18 centímetros, 21 centímetros, 18 centímetros, más 4 centímetros. Y vamos a marcarlo. Para marcar yo utilicé una regla, en este caso es metálica, con una lapicera que no funcione. Esto lo utilicé para no rayar todo. Entonces lo que hacemos es marcarlo varias veces y nosotros cuando queremos doblar el cartón se va a doblar sin problema. Y vamos a hacer lo mismo, marcar en la parte superior también, 21 centímetros, hacemos una marca, luego medimos a los 18 centímetros, hacemos otra marca, y así, 21, 18, 21, 18, más 4 centímetros. Solo marcamos. Ahora unimos las dos marcas que hicimos, la de arriba y la de abajo, hacemos una línea recta, verificamos que esté bien la medida, y así hacemos con todas las medidas que anteriormente marcamos. Una vez que tenemos todas las líneas marcadas con lápiz, entonces vamos a pasar sobre la misma línea la lapicera que no funciona, que les había comentado antes que la íbamos a utilizar. Vamos a hacer, vamos a pasar la lapicera varias veces, como para que marque bien el cartón, y luego así poder doblarlo sin problema. Muy bien, como vieron la plancha de cartón es bastante grande, yo corté una parte, entonces, ahora que ya tengo la medida del largo, voy a cortar el ancho, que es de 18 centímetros. Y así nos va a quedar una franja de cartón de 82 centímetros por 18. Ahora vamos a continuar con la base. Entonces, la base va a medir 18 por 21. Vamos a recortar dos rectángulos. En esta franja de cartón vamos a medir un centímetro de ancho y a lo largo vamos a hacer toda una línea y la vamos a marcar como hicimos anteriormente con la lapicera que no funciona, tan solo para marcarla y que después la podamos doblar sin problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, en cada marca que hicimos vamos a cortarle a penita de un costado. Esto va a hacer que nos facilite el doblado de las partes, ¿sí? Porque en esta pestaña nosotros vamos a poder pegar la base. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer son los laterales donde va a ir el palillo de escoba, no el palillo del palo de escoba. Entonces, tenemos este rectángulo que mide 24 de largo por 8 centímetros de ancho. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar en la parte inferior 2 centímetros de cada lado. Miren, de esta manera. Luego, a través de una línea recta voy a unir la parte inferior donde marqué con la parte superior, el vértice superior. Hago una línea que luego voy a pasar el cúter por ahí para cortar. Y una vez que ya lo tenemos cortado, cortada esa parte, vamos a redondear todas las puntas. Muy bien, ya tenemos redondeadas las puntas. Ahora, si tienen esta, no me acuerdo cómo se llama, este tipo de regla con círculos, si ustedes las tienen bárbaros, si no, no se preocupen. Tomen la medida del diámetro del palo de escoba y hagan un círculo en la parte más angosta de este rectángulo que cortamos. Porque dentro del círculo vamos a colocar este palo. Esto va a ser de manija para sostenerlo, para llevarlo, para trasladarlo. Como ven, acá ya tenemos los dos sostenes terminados, con el círculo lo recortamos, con un cúter, despacito para que no se lastimen. Y acá es donde vamos a introducir nosotros el palo de escoba, que esto nos va a ayudar, como dije antes, a trasladarlo, a sostenerlo. Y lo vamos a poner así. Pero antes de armarlo, hay que pintar el palo y hay que forrar los sostenes. Ahora vamos a forrar la tira de cartón, que es lo que va a conformar el porta mate o matera. Entonces, vamos a tomar la tela que ustedes hayan elegido. Yo en este caso es una loneta, imitación aguayo, que ya la tenía hace rato y bueno, ahora vamos a darle uso. Quiero comentarle que la tela, lo posible que no sea muy finita. Si es lona, loneta, mucho mejor. ¿Sí? Esas telas gruesitas. Entonces, vamos a colocarle al cartón, la cola de carpintero y luego la vamos a pegar. Para colocar la cola de carpintero podemos usar una tarjeta plástica, esas de tarjetas de crédito, de obra social o lo que tengan. Y también podemos usar pincel. Colocamos el del lado del cartón de la cola vinil casi abajo del revés de la tela y vamos a aplanar muy bien ayudándonos con las mismas tarjetas que les dije o con la mano o una regla. El tema es que tiene que quedar bien estirada la tela para que no queden arrugas ni nada de eso. Cortamos la tela a un centímetro más o menos que nos quede libre para poder nosotros así doblarla hacia adentro y que nos quede todos los bordes prolijos. Colocamos cola vinílica en los bordes para pegar la tela. La tela hacia adentro como dije antes y que nos quede bien prolijito. Porque igualmente esto después lo vamos a tapar porque vamos a poner otra tela para que quede forrada por dentro y por fuera. Muy bien, esta parte ya la tenemos lista. Ahora nos queda cortar la tela, la medida del rectángulo, esta tira larga, la misma medida solo que vamos a cortar un milímetro menos para que no nos quede tan al ras de la tela y de esa manera quede prolijo. Acuérdense que cuando nosotros vamos a pasar la cola de carpintero ya no se va a deslachar la tela. Muy bien, y hacemos lo mismo, la vamos a pegar. Dase cuenta que yo dejé ahí más o menos un centímetro y de cada lado más o menos medio centímetro o dos milímetros. La cuestión es que quede separado del borde. Es muy importante que quede bien pegado los bordes. También podemos ponerle cola de carpintero por encima. Esto una vez que se seca queda traslúcido y ni siquiera se nota. Y evita que la tela se deshilache. De la misma manera que hicimos el otro trabajo forrando, vamos a forrar estos sostenes. Vamos a forrarlo, en este caso yo le puse otro aguayo diferente porque no me alcanzó el que tenía. Pero bueno, también pueden combinar con colores. Traten de elegir algún, digo yo, algún estampado que no sea tan sucio. Porque acuérdense que esto después no lo vamos a poder lavar. Entonces, vamos a recortar todo el contorno dejando un centímetro de cada lado de la tela para poder doblarla hacia adentro y luego poder ponerle la parte superior de la tela, del cartón, perdón. Y de esa manera nos va a quedar las dos caras forradas. Las perforaciones que tiene las vamos a cortar una vez que esto seque muy bien. Es conveniente dejarlo de un día para el otro para que, bueno, no hacer lío y que la perforación quede perfecta. ¿Se acuerdan que cortamos dos rectángulos de base? Bueno, uno lo vamos a forrar de la forma que hicimos la tira de cartón, ¿sí? Vamos a forrarlo de una cara y de la otra. Lo mismo vamos a hacer con este, no. Con este vamos a forrar solo de una cara. Vamos a recortar en chanfle las esquinas de la tela para que no nos quede desprolijo y tampoco nos quede un, a ver, un bollo ahí de tela en las esquinas. Nos quede bien planito y, como dije antes, cuando ustedes ven que queda blancuzco, como es la característica de la cola de carpintero, no se preocupen. Esto cuando seca, desaparece todo. Muy bien, acá ya tenemos todo. Tenemos el rectángulo, lo que va a ser la canasta, tenemos las bases, los sostenes, tenemos el palo ya cortado. ¿Qué nos faltaría? Pintar el palito. Bueno, miren, ahora para armar esto, vamos a empezar armando lo que va a ser la canasta. Esta es la base, le falta secar, por eso ven eso blancuzco, que digo, se seca y eso desaparece. Vamos a comenzar a pegar la base. Vamos a colocarle, en el lado donde colocamos la tela, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a colocarle cola vinílica todo en el contorno. Bueno, sin ser amarreta con la cola de carpintero, vamos a ponerle bastante. Y también vamos a hacer lo mismo con la parte donde tiene la pestaña la caja, o sea, el canasto. También vamos a colocar cola de carpintero en el lateral, también bastante. Acuérdense que esto va a tener su uso, porque lo vamos a llevar, lo vamos a traer y tiene que quedar bien pegado. Por eso, como vieron, casi no usé silicona caliente. Todo con cola de carpintero, que esto va a quedar resistente. Entonces, vamos a colocarle en la pestaña grande que dejamos 4 centímetros también, para que esto nos quede bien pegado. Quería contarles que para hacer estas canastas, aparte de usar tela, también pueden usar cuero ecológico. Bueno, esa acuerina económica, pueden usar lo que ustedes gusten. No hace falta ponerle la tela o loneta. Yo lo único que recomiendo es que no sea una tela finita, pero después pueden ponerle, también se me ocurre usar la tela de mantel, esos de hule. Pero, ahí van a tener que usar otro pegamento, no silicona caliente, ni hablar, y tampoco cola de carpintero. Tendríamos que ver algún pegamento de contacto, por ejemplo. Y yo les recomiendo sostenerlo con cinta de pintor. Cinta de pintor, cinta de enmascarar, como ustedes las quieran llamar. Vamos a sostenerlo para que esto seque y no se nos levante, no se nos abra. Yo lo que hice fue colocarlo un rato en el sol, lo di vuelta y le puse unas tablitas de peso para que los bordes me queden bien pegados. Y así lo dejamos de un día para el otro, para que esto seque completamente bien. Una vez que ustedes ven que esto está bien seco, sacamos todas las cintas de papel. Muy bien, acá ya tenemos la base todo seco. Lo que voy a hacer es colocar la contrabase, digamos, la parte donde no está forrado va hacia abajo. Y elegí este color negro porque, como dije antes, vamos y venimos y esto si no quedaría muy sucio. Porque no lo puedo lavar porque tiene cartón. Entonces, lo que hago es pegarlo. Y lo que hice fue colocarle cola de carpintero, pero también le colegue un poco de silicona caliente. Solo para que quede sostenido y así se pegue todo junto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvamos con los sostenes. Ya le perforamos lo que era el círculo, ¿se acuerdan? Ya lo perforamos y coloqué dos tachitas, pero es a modo decorativo. No significa que esto va a agarrar para nada, sino en forma decorativa. Lo que hice fue perforarlo, darle un martillazo por el lado de atrás para que yo acá les voy a mostrar para que no nos pinche ni nada, porque es decorativo, solamente decorativo. Acá tenemos las tachuelas, son dos de cada lado, o sea que vamos a necesitar cuatro. Sé que las venden sueltas en muchos lugares. Vamos a colocarla, cuesta un poquito al principio, porque hay que hacer bastante fuerza, pero va bien. Muy bien, una vez que la clavamos del lado del revés, vamos a darle un martillazo para que esa puntita que tiene la doblemos para un costado y no nos pinche. Y tampoco no haga una luz entre el canasto y el sostén. Y la vamos a pegar, vamos a colocar bastante con la vinílica y lo mismo le digo que antes. Vamos a sostenerla con silicona caliente. Si no tienen nada, pegan una parte, le ponen un peso hasta el otro día, luego pegan la otra parte. De lo contrario, pónganle, si no, para no esperar tanto de una parte y la otra, pónganle cinta de pintor para que esto quede en el mismo lugar firme, no se mueva y se seque así todo bien, todo junto. Otra cosita que les quiero decir, que como vieron en la parte interna, yo hice un divisorio. Es fácil, cortan un cartoncito, que divida, lo forran y listo. Esto va a hacer que el termo quede contenido, tanto el mate, el termo, la azúcar, la azucarera o lo que donde pongan ustedes, la hierba, el azúcar. Muy bien, ahora continuamos pintando el palito. Muy bien, acá tenemos el palo de escoba. Acá lo que vamos a hacer, si queremos pasarle una lijita para que quede suave y lo vamos a pintar. Yo en este caso utilicé color marrón, pero bueno, si quieren combinarlo con la tela estampada, algún color que combine, no hay problema, ustedes le ponen el color que a ustedes les guste. Como digo siempre, yo tiro la idea, ustedes lo hacen a su gusto. Esa es la idea mía. Bueno, acá tenemos el acrílico y vamos a pintar, muy fácil, le vamos a dar una manito nada más y si quieren le dan dos, en este caso yo le di una y cubrió todo bárbaro y quedó perfecto. Y acá viene el asunto, lo pude poner de un lado perfectamente, ahora vamos a colocarlo en el otro para que, bueno, ya nos quede armado. Pero fíjense que todavía no lo pegué. Lo voy a pegar cuando ya lo tengo colocado porque sería arruinar todo el trabajo porque es cartón. Entonces no queremos que se nos doblen. Acuérdense en otro detalle que los sostenes están realizados, que no lo dije antes, con cartón de dos milímetros. Bueno, también les digo lo mismo, cuando quieren engrosar el cartón, van pegando capas de cartón, ¿sí? Para que esto quede más gruesito y más firme. Así que, bueno, como ven, cuesta un poquito, pero no, no es imposible. Y recién ahí pegamos la otra parte. Así, de esta manera no se nos va a desarmar nada. Y bien pegado, chicas, bien, chicas y chicos, bien pegado porque corremos el riesgo de que se nos rompa la parte más angosta del sostén y ahí sí que, bueno, vamos a tener que hacer otra. Así que para no hacer todo ese lío, vamos a hacerlo con cuidado y lo vamos a dejar secar muy bien, que eso es lo importante. Y así terminamos este video. Espero que les haya gustado esta canasta matera. La pueden llevar a todos lados. Espero que sea de su agrado y que lo puedan hacer. Y acordate que espero tu foto en Facebook, si lo llegaste a hacer. Me encantaría ver cómo te salió, cómo te quedó, qué tela usaste. Me encantaría. Así que si querés pasarme la foto, que luego la subo al canal. Y ahora sí me voy a despedir de ustedes. Les mando un abrazo gigante. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Acordate que también podés participar del grupo de WhatsApp. Un besito. Chau, chau.